La robustez y la fiabilidad son algunas de las grandes señas de identidad de Suzuki, cuyos modelos se han ganado a pulso la fama de indestructibles. Se sitúan en las primeras posiciones de las encuestas de fiabilidad más prestigiosas y siguen circulando muchos años después de haber salido del concesionario. Desde el primer Suzuki Lite hasta nuestros días, cada automóvil de Suzuki se desarrolla y fabrica pensando en su durabilidad. Los vehículos Suzuki se someten a intensas y repetidas auditorías en unas instalaciones en donde se simulan diversas condiciones de carretera y entornos adversos para garantizar la seguridad, el confort y el máximo rendimiento en todas las condiciones. Hay pistas de un óvalo a alta velocidad, carreteras adoquinadas, zonas bacheadas y profundos vados en los que se ponen a prueba la estabilidad y resistencia y las ausencias de ruidos o vibraciones. Estas pruebas se combinan con las de resistencia en los bancos simuladores de carretera, auténticos potros de tortura para un vehículo. Todos los automóviles de Suzuki, no solo los SUV o los todoterreno, se someten en estas instalaciones a pruebas de vibraciones y torsiones durante 700 de horas.